Actualmente acá en Provincia de Buenos Aires siempre se notifican, no hay casos positivos en Pilar. Los casos que no han llegado de alerta son de Puyén, porque ya hay 10 fallecidos en esa localidad. Los alertas nos envían siempre que aumentan la cantidad de casos en algún lugar por los viajes, sobre todo por la gente que viaja en la zona. Y igual la Xantavirosis es una endemia en varias zonas del país, en la zona norte, en el centro y en el sur. Aparentemente en esta época habría habido algún cambio en el virus, ¿no? Claro, igual siempre los alertas se envían cuando se suman la cantidad de casos en un determinado lugar como para generar una alerta en la población sobre medidas de prevención. Recordemos que el Xantavirus se transmite, es un virus que es transmitido principalmente por ratas, los coli largos que se llaman, principalmente. Y son a través de la orina y su materia fecal y a través de la saliva. Por eso la alerta es no solamente por la contaminación que pueda dar, sino también por las mordeduras. Por eso cuando uno encuentra una rata, lo ideal es no tratar de golpearlo o nada, sino usar en lo posible tramperas o raticidas y no tocarlos. Si no se encuentra en una rata muerta, echarle lavandina, esperar unos 30 minutos y después con guantes tomarlo y guardarlo, embolsarlo, o quemarlo, o enterrar una profundidad en por lo menos 30 centímetros mínimo. Esas son recomendaciones que se dan siempre para cuando hay cuadros de virosis. Si no quieren hacer esto, porque esto realmente uno lo dice a la gente que está muy alejada, pero a la gente que está en las localidades, siempre uno le dice, mire, llame enseguida a zoonosis para que ellos se encarguen de trabajar desratizando en un determinado lugar donde hay este tipo de características de ruedores. Hablábamos de una especie de psicosis que se está creando a partir de estos casos en Chubut y hay mucha gente que opta por medidas extremas como desinfectar o tratar de desinfectar todo lo que está alrededor, sobre todo en los productos cuando uno va al supermercado. Sí, uno sabe que en los lugares de almacenaje obviamente la rata se alimenta de distintos alimentos, perecederos o no perecederos, y lo único que uno puede encontrar es el pis, ¿no es cierto?, colocado sobre los envases, sobre todo las recomendaciones son en las latas de gaseosas, ¿sí? Entonces también los envases plásticos. Y lo que se recomienda es pasarle un trapito con agua y lavandina, si le queda alguna duda o para ponerlo debajo de la canilla si algo se puede lavar fácil, para más que nada con una precaución extrema, para sacar un poquito los miedos. Lo importante es, primero, en la casa, como son las ratas, sabemos que son de hábito peri domiciliario porque se alimentan buscando comida nuestra, lo que hay que hacer es, primero, derratizar, cortar bien el pasto para que la rata no se albergue allí, porque si uno desmaleza y no usa ningún raticida, la rata va a ir a buscar la casa, porque tiene que buscar refugio, porque le sacaron el medio ambiente. Entonces lo que uno tiene que hacer es derratizar, cortar bien el pasto y mantener limpia la casa, todo lo que sea fuente de alimentos, mantenerlo cerrado, preservado, en lo posible, y en lo posible también mantener limpio toda la zona, el perímetro de la casa.